Hola amigos como están? Bienvenidos a A un video mas Miren que la lluvia pues Esta cayendo por aca Bueno solo esta lluviznandito No esta muy fuerte pero Vieran que hace como unos 3 dias Estuve por aca Y Aqui precisamente donde estoy parado Encontre a una doñita Que me paro Y pues al conocer su situación Llegui a mi casa Le conte a Mari Fijate Mari esto y esto Y le mostre los videos Y ella me dijo mi amor Yo tengo ropa aqui Para ese bebe que carga doña Rosa En sus brazos Asi que hoy miren Le trajimos esta gran bendicion Para que pues Se ayuden en algo Muchas gracias a ella A las personas que han mandado Esta ropa Esas cajas De ropa para Para nosotros hacer las entregas Por supuesto que No se puede de un solo Porque esa medida Que uno va viendo Donde estan las necesidades Pues ahi es donde uno Echa a andar Esta ropita Asi que Voy a pasar Espero que ahi se encuentren Y pues darles Esta gran bendicion de ropa Asi que un saludo para todos Vamos a Vamos a pasar aqui A ver si se encuentran Porque Esta llovizando Miren Carlos A mi sombrilla Porque hay algo De lluvia Y si no pues Vamos a mojar Nosotros por aca Buenas tardes Buenas tardes Gracias Pensando Estaba que Tal vez venían a ver Ustedes Que tal don Necta Por aqui bien Miren Que hace mojándose usted Por aqui Mirando a ver Tal vez venían Ustedes Dije yo Que Dije yo Tal vez Viene algo de ayuda Por ahi Pero Los gracias a Dios Ustedes aparecieron Ahorita Si don Necta Bueno vamos Vamos a guardar En el paraguas Ya llegaron Pero ya Donde la lluvia Estaban así ¿Y que tal La lluvia Estaban? Por aqui bien Que mire Como mojándose Vean que lo miro Que está mojado Usted Si porque La casa Mucho se llueve Ay por Dios Santo O sea que Con el niño Como estamos Mire Para adelante Va Para adelante Fíjese que Yo le traía Una de sus Una de sus Mudaditas Ahí Al niño Buenas tardes Doña 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 Que me dijo Doña Rosa Bueno Dios mio Está alegre Aquí Ustedes ¿Está Doña Rosa? Bien ¿Y cómo está el nene? Hola Hola Ah está Huraño No me quiere No me quiere Saludar Ah pues Vieron que Nos venimos Esa es mi esposa Por si no la conocían Muy buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Y Ella pues Está atrás de cámaras Casi que No No platica Porque es muy Uraña Me cuento Nada Lo que pasa De que Yo cargo acá El micrófono Y a una distancia Para allá Pues casi que No lo agarra Sí Ajá Pero Venimos a A visitarles ¿Cómo se llama el nene? Estuardo Estuardo Hola Hola Estuardo Hola ¿Estás conmigo? Está tan precioso Viste para Ay me dio los brazos Miren le caí bien Me lo llevo ¿Te vas conmigo? Nada papá No va a decir Don Don Miren Que chulo Y miren Me está haciendo caricia Me está haciendo Este Masajito Hola Hola ¿Cómo se parece Doña Rosa? Sí ¿Qué? Miren que amable Es este nene Este ¿Qué? 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 Ah, es una gran plática Tiene ¿Qué pasó, nene? ¿Qué pasó? ¿Te ha tomado chicha? Ya Todavía no Qué bonito Está Doña Rosa ¿Y por qué no le pone Don su suéter? Ahí le puede hacer Mato Ahorita que está Lluviendo Sí, pero No hay Lluviendo Porque Como ahorita Que hay lluvia La ropa no se seca Y ropa que Voy a lavar Yo voy a lavar Porque casi No tiene ropita No 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 Y por eso Casi la tenemos No, se le ha enfermado No Gracias a Dios Es que no Está bien Es que está la lluvia Ahorita Sí Es que cuando Eso Cuando llueve mucho Tiende a A enfermarse Los niños Qué bonito Sí ¿Y cómo se siente Don Nectar Al ver ahí Su nene Ah, contento Me siento Ahorita No puedo trabajar Y hay que darle Su panito Al niño O hay que ver Qué se le come Porque Ya come Me imagino Ah, ya come Y la cosa Es que Si no hay Trabajo Y uno Y aunque haya trabajo Y no puede trabajar Está muy mal Aquí Sí Sí La pena Ahí Porque ¿Cómo sigue Con su canilla Igual? Igual Igual Hay veces Que Como que Algo Que me queda En veces Allí Me agarra Dolor O sea No sé Qué es lo que Pasará Pero Estoy Pensando Si sigo Así Voy a ver Si compro Más pastillas Y voy a fumar Es algo Que se ha quedado Porque No sé Si no Me salió Un pedazo De hueso Por un ojo Que tiene Ahí Este que tiene Aquí Hasta le brilla El pie Don 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 Necta Le relumbra Ahí el pie Eso Como el hueso Fue quebrado Los dos huesos El Peroné Y la tibia Fue quebrado Y por eso Que Un plato De hueso Me salió O sea Que por dentro Como que Se le astilló El hueso Fíjense que Les cuento algo No se vayan a molestar No se vayan a enojar Conmigo Pero Pero Nosotros Yo ya publiqué Los videos Que grabé Ese día Que vine aquí Cuando ella Estaba ahí En la calle Pidiendo ayuda Y decían Ahí Las personas ¿Verdad? ¿Cómo es posible Que Que Don Necta Estando malo Y por qué Doña Rosa No se cuida Dice Tiene otro Niño chiquito ¿Qué le quisiera decir A la gente Doña Rosa? Pues antes De que él Se fuera al hospital Yo es como Usted sabe muy bien Que uno No piensa En lo que Le pasa A uno Pues pongan Que ahorita Está bueno Un otro día Hasta uno No se puede hacer Nada Le digo ¿Por qué? La vida Así es Porque yo No voy a decir Que por qué Un ángel Ando trabajando Yo aquí en la casa Yo no sé Lo que le pasa A él Por allá Cuando yo Me llamaron Eran como Las 11 De la noche Me llamaron Y apague Él estaba en Escuinte Yo quiero hacer Nada Sí De lo que pasa Pues sí ¿Cuántos años Dijo que tenía Usted 59 59 Ah es cierto 59 Casi los 60 Años Ajá Y qué piensan Ahorita digo yo Bueno eso es como Para responderle Ahí a las personas Que estaban comentando Sobre De cómo es eso De que De que por qué Un niño pequeñito Si ya el don Ya está grande Y Como quien dice Hay que parar la mano Pues en otras palabras Sí Así es Y qué piensan Ser don Don Necto Para parar la mano Ah que Ya Los niños Vienen a sufrir Si uno se mete así Porque Problemas así más Porque está Para comenzar la vida Está bien seria Aquí Y No hay ni trabajo Casi Y uno Busca trabajo En vez de por la edad No le damos Solo 50 que sale 60 que en veces Va a ganar uno Pero eso No ajusta Casi Y por eso Es que Mejor Ya paramos La mano De eso Porque Los niños Sufren Quieren comer Y No se pueden morir De hambre Pues Porque Hay que luchar Así que Buena Rosa A cuidarse Sí Hay que ponerse Los palillos Eso es lo que uno Tiene que pensar Porque En pobreza Uno En vez de cuando Siente Ya tiene El percance Bien Enfermedado De una mujer Con niños Bueno pues Ahí a las personas Que hacían ese comentario Pues Ya se lo hice Ver allá A doña Rosa Y a doña Necta Que sí Por el bien Para no que no Otros niños Vengan a sufrir A este mundo Mejor es Prevenir Va un embarazo Porque Está fregado Y estos niños Estos niños Son de ustedes También No También Sí Porque el otro día Vi que solo tenía A él Y a esta niña Que precisamente Que eso la tienen Ya las vacunas Y se van a escoger Miren Cómo está Estás durmiendo ¿Cómo se llama Juan José? Juan José Hola ¿Tienes sueño? ¿Tienes Mimi? Sí ¿Mucho sueño? Pobrecito Casi se está durmiendo Sí ¿Y tú nena Cómo te llamas? Jennifer Jennifer ¿Cuántos años tenés? Nueve Nueve Ay Dios El que me dice Esta niña Mamá me dice Yo voy a ir a trabajar Me dice A ver quién Me da la limpieza No le digo Porque soy muy pequeña ¿Quién ella? Sí ¿Quién ella? Quieres ir a trabajar Nena Sí Ya no quiere Seguir en esta pobreza Sí ¿Ya no? Ya no Contame ¿Por qué es que te quieres ir a trabajar? Porque sí Ya me cansé de esta pobreza Pero estás muy chiquita Estás muy pequeñita todavía Ay no ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? Rosita ¿Cómo? Rosita Rosita de olivo ¿Cómo te sentís nena? ¿Cómo te sentís nena? Pues aquí en Mar Aquí en la pobreza Cuando voy a salir del hospital Mi papá Si tenemos que comer Que sea alguien que nos mande Harta de comer Sí nena Ay no Qué tristeza Ustedes Porque Yo soy padre también Y tengo Tengo a Levi Que es el más grande Que muchos ya lo conocen Tiene 13 años también Y cuando él se va a estudiar Dice Papá O mamá Ya me voy a estudiar Quiero que me den para mi pasaje Dice Y para un pan Y una mi O mi Y son max Dice un gait Imagínense Cuando uno Puede Pues uno dice Va mi hijo Tene Aquí está Pero da tristeza Ella no puede ir a estudiar También Porque como ella no tiene nombre Todavía Ah no tiene nombre En Renato Por Dios No sabía eso Ah es el problema Que tengo Pero porque Perdí los papeles Toda la papelería Había perdido yo Y hasta después Que Hoy después Que la recuperé Entonces Empecé a ver Si Me tía papelería Para ella Ahí tengo unos papeles Pero No pude Solo Con licenciados Que me quieren